Los días de paro, también dejamos en la mesa paritaria la exigencia del no descuento de los días de paro. Y luego la propuesta de ellos, cuando nos presentan esta propuesta, nosotros comenzamos a hacer simulaciones y nos darían un aumento para el mes de agosto de 4.000 pesos. Así que ellos dicen que nuestros números y nuestros simuladores no son ciertos.